...debajo de las fraguas se escucha una voz que desde Linares y a la calorina se escucha una voz, hay que darle baú la lavaré, el agapata y el agapata que suena el filo y yo alegro mi compa, si te muriera me alegraría así la gente se callaría cantando la lola se va por los mares se va por los mares pero no murmure porque vaya sola voy con mis pesares y modo mi alma voy con mis pesares este sentido mío esto es sentido mío por más falta que le daba menos se da por vencido tengo cuatro senderos para quererte y los cuatro mi vida me dan la muerte tengo cuatro senderos para olvidarte que me llevas camino de cualquier parte ay mi vida que por los cuatro senderos se me han perdido que es una no se clara calle estupero que debajo de la hoja el verde limón venga 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 tú 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 y sólo tú quién lo diría venga tú me lo negaste todo todo Yo te di lo que tenía Te di mi risa y mi llanto Mi boca nunca besaba Te di mi carne de amapola Te di mi sangre y mi vida Te di tanto y tanto Que darte más no tenía Y cuando en casa no hubiera Nada que pidiera Tú para que no viera Te di mi casa vacía Tú, tú me lo negaste todo Yo te di lo que tenía Yo te di lo que tenía Te di mi huerta cercada Guajada de rosalirio Que di mi boya el galirio De noche y de madrugada Un rosa viejo y gastado Capricho de tus andojos Solo me diste el respajo De la salsa de tu rosa Que me sangraron la boca Que me sangraron la boca Y me cegaron los ojos Tú, tú me lo negaste todo Todo, yo te di lo que tenía 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 Que me sangraron la boca